Hola, ¿qué tal? Soy Guvindo Valbuena, soy el fundador y mentor de Gov3Studio y estoy acá en Málaga, en España, después de haber terminado el workshop de Virrey por Ciro, Chiro, por si acaso, porque todos los pronunciamos Ciro, pero en realidad es Chiro. Chiro Zanino, creador del método del 5-Step, instructor y usuario certificado de Virrey y el autor del libro de fotografía y renderizado con Virrey en 3ds Max. Esto es una entrevista que se me había ocurrido cuando ya me había enterado que iba a ocurrir por acá y para mí por fin es un honor conocerlo en persona y además servir de una especie de vehículo para que ustedes lo conozcan también y puedan entender un poco a qué se dedica y cuál es la idea que él transmite a través de todas estas actividades. Gracias por esta introducción tan cariñosa. Ok, perfecto. Bueno, mira, yo tengo un par de preguntas que tengo mías, de algo que había diseñado ya para hacerte, para que las personas te conozcan un poco mejor, porque hay personas que seguramente están viendo este video por primera vez y no saben quién eres o a qué te dedicas. Y también hay una lista de preguntas que te enviaron ya a través de un buzón. Muy bien. Artistas que ya siguen la escuela y que quisieran tener respuestas a estas preguntas particulares. Entonces, cuando quieras, bueno, comenzamos. Bueno, primero tienes que explicarle a la gente cómo comenzaste en el 3D, qué fue lo que te llamó la atención del 3D y por qué esa pasión, qué lo despertó. Bueno, bien, para mí, yo empecé con el 3D en 1996, pero cuando todavía no se trataba de hacer simulación fotorealística y se ponía un light por todos lados, pero a mí me encantaba la idea y me di cuenta que este es un tema que a muchos le ha pasado así. Me encantaba la idea de construir un mundo que no existe. Para ti también. Claro, correcto. Esta idea de construir un mundo que no existe me encantaba y así empecé a modelar y empezar a aprender estas cosas en 1996. Y cuando alrededor de 2001, después, yo hubo un tiempo donde no seguí trabajando con 3D, estuve fuera trabajando y cuando volví a Italia había empezado el tiempo de Viret, digamos. O al tiempo de la simulación de la luz indirecta con Global Illumination y todo esto. Y cuando por primera vez vi una imagen a donde se veía esta luz tan... o sea, yo me quedé enamorado. Me quedé enamorado y ahí descubrí, desde el tiempo puedo decir, me quedé enamorado de la luz y de simular la luz de un mundo que todavía no existe. Y esto es el amor que me lleva a través de dos años, porque estamos hablando ya de casi... Desde el 90, casi... Veinte, veinte años. Sí, sí, sí. Pero es lo que todavía sigue animándome hoy, trabajar con la luz y poder trabajar en un mundo que todavía no existe. Esta es la combinación fatal para mí. Creo que la combinación fatal para muchos. Otra pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿cómo aprendiste? ¿Aprendiste mirando o leyendo libros? ¿Tomaste clases? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo fue ese proceso de pasar de no saber cómo hacerlo a poder ejecutarlo y poder dominarlo? Yo como muchos, ojalá como todos, cuando empecé no había otra forma que nutrirse de tutorías. Tutorías por todos lados. Al inicio no había tutorías por todos lados, pero había muchos. Como que yo tengo suerte de hablar español, un poco. Me defiendo. Ah, pero muy bien. Podía, gracias. Podía también nutrirme de muchos foros de habla hispana, que no es algo que los italianos hacían. Y para mí era todo un mundo increíble de informaciones. Pero hasta un cierto punto, o sea, hasta un cierto punto esto me daba satisfacción, pero desde un cierto punto en adelante yo sentía que no lograba conseguir este más que yo buscaba. Hasta que un día me pasó una experiencia bastante curiosa. Creo que esto es simpático para contarlo. Me encontré con una escena de Evermotion. Ok. Y estaba tan cabreado. Tan cabreado por no conseguir escenas tan lindas que decidí de arruinarla. Ok. Entonces empecé a cambiar todos los parámetros adentro del Render Setup para arruinarla, ¿no? Y no se arruinaba. O sea, estaba linda y seguía saliendo linda, con poco más de ruido, con menor ruido, pero no se arruinaba. Ok. Entonces, lo mismo me pasaba con escenas feas que no mejoraban, siempre insistiendo en los parámetros de la Nacerda. Y entonces, a un cierto punto empecé a pensar, si no se arruina y si no mejora, no está ahí la clave. Correcto. Y ahí empecé a pensar de otra forma. Y empecé a apasionarme más a la fotografía, también por experiencias personales. Y me di mano a mano, porque no es lógico. Hay que hacer un trabajo para conseguir de meter en el mundo del renderizado los conceptos fotográficos de forma lógica, lineal. Hay que hacer un trabajo. Hay que pensarlo, hay que probar, hay que hacer cursos, experimentar sobre personas poquesinas que tuvieron que escuchar. Y hay que perfeccionar todo esto. Y en el tiempo, al final, con los que es el método que algunos de ustedes capaz conocen del 5SW, el método de los 5 pasos, extraer el esencial. Este es el esencial que te consigue realmente de dar vuelta a una escena y el esencial está en todos los conceptos fotográficos, mucho más en todos los parámenos de ajuste que se pueden manejar y no mejorar nunca su trabajo. Esto es una experiencia muy común. Yo hice una experiencia que no era común de intentar de violar una escena y de volverla en fea para descubrir dónde estaba la llave, pero no se volvía en fea. Ok, durante todo este tiempo, este breve tiempo que hemos estado hablando hasta ahora, mencionas mucho la fotografía, mencionas mucho la luz. Y él es el autor del libro de fotografía y renderizado, con Vray en 3ds Max. Entonces, es muy importante para mí que muchas personas se enteren del libro porque a mí también me ha ayudado muchísimo en el proceso y es parte de la idea de este video. Y quiero que le comentes a las personas cuál es la esencia del libro. O sea, una cosa tal vez como uno lo puede interpretar, pero también es muy agradable sentir de las palabras del autor exactamente lo que necesitaba transmitir para que quizás te ayude un poco a comprender esa esencia. Entonces, ¿de qué se trata el libro? Sí. Yo, desde la primera vez que leí en un foro artistas muy buenos que consejaban de aprender fotografía para mejorar el render, siempre me ha quedado muy interesado este tema. Siempre sentía que ahí había algo, ¿no? Y cuando después de toda mi experiencia llegué a percibir que se podía entrenar, Vray, pensándolo de toda otra forma, me di cuenta que en nuestro mundo nadie, antes de escribir este libro, había hecho un trabajo de unir los dos mundos, pero con coraje, ¿cómo decís? Con atrevimiento. Con... ¿qué quiere decir? Sí, sí, pero hasta el fondo. Con valentía. No como decir una cosa también te ayuda. No, no, no. Yo quiero algo más radical. Entonces, construir un puente total entre todo lo que encuentras en Vray y todo lo que la fotografía te puede ayudar a usar los que están en Vray con una conciencia más fuerte. Entonces, lo que dice en el libro es un puente, que no termina ahí. Pero lo que me espero de los que leen el libro, y realmente debo decir que en el mundo hispano encontré mucho, o sea, gustó muchísimo esta idea, mucho más que en otros mundos, si se puede decir. ¿Cómo es que se apreció este puente, que no termina ahí? En el sentido que lo ideal es que después de entrenarse con el libro a unir los dos mundos, cada uno puede seguir con su propia experiencia en tomar una información que es de fotografía y meterla en el energizado, aunque no esté escrito en el libro. O sea, puede hacerlo con su propia experiencia, porque hay muchas más cosas que se pueden sacar del mundo de la fotografía y meterlo adentro. Pero, ¿cómo que no es lógico? Una forma de empezar a pensar de esta forma está todo en el libro. Y una vez que entres en este mundo, conseguirás siempre más con entrenamiento, cambiando la forma de pensar, de sacar tú, con tu propia experiencia, informaciones de fotografía, de postproducción fotográfica y ponerla en nuestro mundo. Sí, sí, o sea, dejar un poco claro que el libro es como ese primer paso en la ruta de unir esas dos vertientes o esas dos tendencias que hasta el momento, de manera tácita, en internet todos los encontramos como dos temas completamente separados y como una alianza entre ellos. O si no son separados, pero se dice con un poco de timidez, de cómo uno puede ayudar al otro. Yo digo cómo uno puede estar totalmente por encima del otro y te ayuda a manejar el otro de forma total. Entonces, para aclarar un poco, también a las personas que van a este video, si el libro es ese puente, esa primera unión en la que tú estableces esa relación, ¿entonces qué es el curso online? ¿Son exactamente lo mismo el libro y el curso online? Bueno, no, yo digo siempre que son complementares y empecé a usar esta palabra que son complementares después que los participantes que tomaron libro y curso empezaron a dijerme, mira, estas son totalmente complementares. De hecho, cuando yo pensé en el libro y después pensé en el curso, lo pensé como una continuación, ¿en qué sentido? También los medios son distintos y el medio hace la diferencia. Sí, por supuesto, no es lo mismo, lo puedo decir también, no es lo mismo tenerte online, no es lo mismo tenerte en persona, no es lo mismo tenerte en un libro, por supuesto. Por supuesto, en el libro puede decir cosas y escribirla, y escribirla y cuidar cada palabra y empezar cada palabra, que estaría muy pesado en un video. Y en un video puede mostrar cosas, sucesiones de operaciones que estaría muy pesado escribir en un libro. Y entonces, en un libro, voy a hablar de teoría, poner toda la teoría detrás en una forma muy sólida, crear muchas demostraciones, pequeños videos que muestran cómo se unen las cosas y que demuestran a la teoría. Y después con el curso online, mostrar cómo todo esto se va a poner en distintas situaciones concretas, luz natural, luz de noche, renderizado de interior, de exterior, en práctica. Exacto, llevarlo a la práctica. Por esto son complementares. Tengo que hacerte la pregunta del millón, como le decimos en Latinoamérica, en Venezuela sobre todo se le dice la pregunta del millón de dólares, o del millón de bolívares. En italiano se dice igual. Sí, también. Sí, sí. Vale. ¿Mental rey o virrey? ¿Por qué el debate y por qué? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre ese debate? Bajo mi punto de vista, no es ni mental rey ni virrey. O puede ser mental rey o virrey, igual. En el sentido que a la hora que tengo una conciencia muy desarrollada de los conceptos fotográficos, cualquier herramienta, hay que adaptarte un poco, pero ya sabes lo que tú estás buscando de esta herramienta. En el pasado hice supervisión de muchos proyectos donde se usaba un motor de renders desconocidos. Desconocidos. ¿Qué quiere decir? Que tú lo abres y no sabes dónde sacar informaciones. Tú ya sabes unas cosas muy precisas. Que hay que necesitan un encuadre que tenga ciertas características, que necesitan que la luz, la luz esté relacionada de una cierta forma, que necesitan que los colores tengan armonía, que funcione de una cierta forma. Todo esto no es ni mental rey ni virrey. Entonces, hablas sobre principios de luz, hablas sobre fotografía, hablas sobre una capa de abstracción que tiene que preceder a una capa técnica, pero entonces son cosas que pueden, de golpe, sentirse un poco chocantes con lo que uno tradicionalmente está pensando. Entonces, ¿qué es lo más difícil como instructor? ¿Cuál es la idea más difícil o cuál es tu desafío para que tus estudiantes comprendan la esencia de lo que quieres transmitir? Sí. Lo más difícil es crear una mentalidad. Crear una mentalidad sobre todo cuando no hay una mentalidad detrás, pero hay solo muchas veces vicios o costumbres que no tienen realmente un sentido. A veces los vicios y las costumbres dejan a siempre de tiempo, no te dejan conseguir el resultado de forma directa, lógica y todo esto. Entonces, la dificultad a veces me pasa siempre menos, es la verdad, porque siempre más personas ya han leído mi libro cuando llegan a mis cursos, entonces ya conocen un poco mi filosofía. Pero una de las dificultades que más frecuentemente me ocurre, sobre todo en Masterclass con 80 o 90 personas, es que no se esperan de acercarse al V-Ray y de manejarlo con esta forma de usar los principios. Y me miran así, como si estuviera diciendo algo raro, que se mueren para tocar el V-Ray cuando hay que estudiar una teoría detrás, antes de tocarlo. Entonces, una de las cosas más chocantes siempre, como fue el curso, ok, ahora que hemos aprendido en V-Ray no abrimos V-Ray, vamos a la calle a sacar fotos y aprendemos composición, con personas, con objetos, con cosas reales y después la vamos a implementar entre estudio, la vamos a ver en V-Ray en el Viewport. O sea que el desafío en sí está como en tratar de tomar lo que ya sabes, pero sacarlo de esos parámetros o de esas ideas que tienes preconcebidas de eso, quizás por la práctica o por eso que mencionas que son vicios, y tratar de reconfigurarlo. Sí, totalmente, esto es. Bueno, entonces ahora me gustaría preguntarte un poco sobre un tema profesional, una pregunta que me llega con mucha frecuencia, pero que me gustaría que se escuche desde otro punto de vista, y es, ¿cuál es el mejor consejo para armar un portafolio para esas personas que quieren concentrar su trabajo y poder conseguir una oportunidad de trabajo o poder conseguir un cliente? O sea, la pregunta más técnicamente es, ¿tienen que poner muchas imágenes, tengo que poner pocas imágenes, tengo que usar animación, cuál es la mejor manera de conseguir eso, de conseguir ese trabajo o conseguir esa oportunidad? Sí. Yo me acuerdo de alguna vez un amigo mío que hacía, no sé en español cómo se dice, pero búsqueda de personas para trabajos importantes. Sí, ok, como búsqueda de carteras de trabajo. Decía que su sueño para su carrera personal, pero él conocía los mecanismos, su sueño era llegar a un nivel profesional tan alto que hasta permitirse de tener un currículum de una página con tres cosas escritas. Listo. Este era su objetivo. Es decir, no hay que poner muchas cosas, no hay que escribir toda tu vida, toda tu carrera, mil cosas para mostrar que has hecho muchas cosas. No, no, no. Más lo vas a demostrar y más parece que tienes una debilidad. ¿Inseguridad? Inseguridad. Ok. Una inseguridad. Menos cosas pones, pero acompañado de un buen portafolio, no de cincuenta imágenes. Diez imágenes. Las mejores que sacaste en tu vida y ya está. O sea, quien te evalua sabe, logra entender de estas imágenes si tienes o no tienes calidad. Es lo único que es necesario de un portafolio. Entender si esta persona adentro lleva calidad o no la lleva. No se ha hecho en su vida de trabajo. Claro, o sea, no es tanto la calidad, pero la cantidad, sino más la calidad. Y, además, tener un portafolio pequeño ayuda a los que evalúan a evaluarte en cinco minutos y no se aburren, ¿no? Esto es importante, ¿no? No es una estupidez. Lo pregunté a muchos empresarios, ¿cómo hacen cuando evalúan? O sea, es importante poder evaluar rápidamente. Y, claro, si tú impactas con una página que te describe y cinco o diez imágenes impactas en un segundo, ya te... ¿Qué? Puedes, con esta forma puedes quedar muy bien en quien te está evaluando. Bueno, yo, hasta ahorita, eso era más o menos lo que quería hacer, como una introducción a tu trabajo, para que la gente te conozca y sobre lo que tratas. Pero también hay una parte que fue el buzón de mensajes. Llegaron varios mensajes y no vamos a responder todas las preguntas en vídeo, pero por lo menos las más destacadas las vamos a responder acá. Y Gerard, desde México, nos pregunta, ¿qué vas a hacer con el libro? Si planeas actualizarlo en el futuro. El libro de fotografía. El libro de fotografía, correcto, exactamente. Es interesante, porque ¿cómo que no es un libro sobre la herramienta? No es un libro sobre Viray 2 o Viray 3 o qué. Nunca lo voy a actualizar. O sea, adentro hay los principios de fotografía que valen desde que existe la fotografía, que trata la luz desde que nació el universo, la luz tiene una cierta forma de comportarse. Entonces, esto no, no lo voy a actualizar. Esto es un trabajo que no tiene que ver con la versión o no tiene que ver con el software específico en este límite de desarrollo. Sí, correcto. Desarrollo. Entonces, yo creo que se puede quedar en el tiempo así como está. Lo que puedo hacer, lo que quería hacer, si mi brazo izquierdo me lo permite, que sufro bastante contendinitis y no puedo escribir mucho, es escribir otro libro que va a profundizar un tema específico de uno de los cinco pasos. Entonces, primer libro, decir algo de todos los cinco pasos. En el segundo libro, profundizar mucho la iluminación. De hecho, ya hemos sacado la portada, el título, y teníamos también una fecha, ojalá va a cambiar por el tema de mi brazo, lamentablemente, que es The Magic of Light with Viray. Y voy a tratar exactamente de cómo dar una forma a la luz para que esta luz modele, entre comillas, la escena a donde se va a mover, digamos, imaginándola como algo dinámico. Bueno, esta pregunta es especial porque es una pregunta muy, muy extraña, pero resulta muy divertida plantearse la idea. Y es que Roberto Bolaños, desde Colombia, nos dice, mira, en 20 años, su idea general es esta. En 20 años las computadoras van a dejar de funcionar, la civilización va a colapsar, y las personas que hacemos render y que trabajamos en tecnología no vamos a tener este recurso de trabajo. ¿Qué vamos a hacer que se espera de nosotros en este tema profesional cuando el apocalipsis tecnológico ocurra? Eso es muy divertido, lo hemos hablado antes. No, es muy divertido porque yo me imagino que estudiando el método de cinco pasos, o simplemente profundizando los temas más cortos detrás del renderizado, o sea, composición, iluminación, vamos a tener estos conocimientos hasta que el día que volvemos a dibujar en la roca, como los primitivos, ya tenemos conocimiento de composición, iluminación, y saldrán pinturas en la roca sensacionales. Perfecto, o sea, hay vida después de la rodilla. Sí, hay vida, y empezamos directamente a nivel Miguel Ángel, y podemos entonces seguir. No, pero esta pregunta, ahora esta es la versión catastrófica. Ok. Pero, otra forma catastrófica de mirar esto podría ser, ¿qué va a pasar, y me maravillo que no salió esta pregunta, cuando con Vira Real Time renderizado va a salir en un segundo? Oh, sí, sí. Entonces, el concepto es igual. Con los conocimientos detrás, lo que hará la diferencia, se quedará solo esto. Llegará un día que hacer renderizado con un clic en un segundo sale. Ya hoy es posible con Workstation de apenas 20.000 euros, puede parecer mucho. Pero si lo piensas en una empresa, puede ser muy poco, un renderizado sale en un segundo. 20.000 euros por obtener imágenes de alta calidad en un segundo. En un segundo, bien. No es una mala inversión para una empresa. Entonces, ¿qué haga la diferencia? Siempre, y solo, los que tienen capacidades de crear calidad estética. Y esto viene con, encuadre, composición, iluminación, colores. Otra pregunta de Sara González desde Italia nos explica, o su consulta es, ¿qué pasa cuando estamos trabajando, tenemos un ritmo de trabajo y nos llega una escena de otra persona o de otro grupo que no es de nosotros, que no sabemos qué hacer? ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que reciben este archivo y no saben cómo trabajarlo? Lo que hago yo es probar todo. Sacar el V-Ray desde el render setup, poner SCARLINE, que no sé yo, y volver a poner V-Ray para resetear todo. Borrar todas las cámaras y poner cámaras por defecto en todo lado y empezar desde cero. Desde cero, pero trabajando con tu método o con método de cinco pasos, cualquier método, tú tienes tus referencias. Entonces, es mucho más simple y lo puedes armar en diez minutos, empezar desde cero, construir una escena limpia bajo este punto de vista, que no construir sobre cosas que no sabes cómo están arregladas. Yo creo que esto saca el tema del pánico, cuando te encuentras una escena así. Y yo te cuento la experiencia de algunos que en estudios trabajan con mi método. Mi método simplemente no porque es el mejor del mundo, pero entre ellos hablan el mismo lenguaje. Se pueden intercambiar archivos de una forma muy simple porque cada uno sabe la forma como está trabajando el otro. Y como es lo mismo, se intercambia archivos de una forma muy simple. Esto es muy útil para ser más productivo en una empresa. Y la última pregunta que vamos a responder, que llegó en el buzón, que se va a responder en el video, recuerden que las otras se van a responder en la publicación, en la página web de la escuela, es de Lester Ramírez y es una pregunta que es bastante, o sea, siento que la vas a poder responder con precisión y es, ¿por qué seguimos dependiendo de programas de postproducción para producir imágenes? El tema de la postproducción es un poco, cada uno lo interpreta en su modo, ¿no? Muchos lo interpretan que si ya haces postproducción, o sea, si no haces postproducción y te sale bien en el mira, eres más macho. Y no eres macho y en postproducción no tanto, ¿no? Es como si fuera para gente que no conoce bien el programa. En mi punto de vista, siempre el punto de vista fotográfico, hay que pensar que cuando se sacan fotos con cámara real, modelo real, un set de luces armado con profesionales, después hay que hacer una postproducción. Por una razón muy simple, el sensor de la cámara no toma una imagen similar a como nosotros la percibimos con nuestros ojos. Que nosotros percibimos imágenes con rango dinámico más alto, con contraste más alto. Esto no lo hace el sensor. Y entonces, siempre, se tiene que hacer una fase de postproducción para acercar lo que el sensor ha capturado a lo que nosotros percibimos. Todas las revistas están con imágenes, aunque hechas con cámaras reales, postproducidas. Entonces, siempre, muchas veces se ven tomas de películas antes de la postproducción y parece una toma de una cámara amatoriana, parece amatoriana antes de la postproducción. Entonces, el sentido para mí de la postproducción es esto, hacer este acercamiento. Viray también no saca, se comporta como un sensor, entonces la imagen no sale contrastada así tanto como nosotros la percibimos en la realidad. Ahora, este trabajo de acercar el Viray a la visión humana, el renderizado a la visión humana, la podemos hacer adentro del Viray mismo o en postproducción. La diferencia es que, como se puede imaginar, es mucho más rápido. Sacar un render que no sea demasiado contrastado, que no sea demasiado nítido y hacer esta fase en final, porque contrasta y nitidez no se sacan en postproducción, pero se pueden añadir. Entonces, esto rende el workflow más lineal, más lógico, más rápido. Sobre todo porque al final de todo, lo que importa no es cómo lo ha sacado más, lo que ha sacado. Bueno, a un cierto punto, ¿cómo que importa lo que ha sacado? Más rápido lo podemos conseguir, mejor. Sí, obviamente, puedes obtener quizás el mismo resultado al final, pero te tomaría muchísimo tiempo lograrlo ajustando valores y parámetros siguiendo estos principios desde Viray, cuando, siguiendo estos conceptos, tu imagen va a estar sencilla y luego en postproducción terminas de hacerle un pop-up o un destaque. Pero la imagen sobresalta en postproducción, si está bien hecha a la base, no puede, es muy difícil que tienes una imagen que no esté bien hecha, después en postproducción se arregla, ¿no? Sí. Sobresaltará un poquito o se verá peor todavía porque se sobresalta que no está hecha bien. Sí, hay un dicho que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bien. Yo tengo un amigo fotógrafo que dice que si quieres hacer una foto de una modela, se dice modelo, pero la modelo está fea, está fea, la foto sabe, o sea, no se puede hacer nada con la postproducción, no, bueno, esto no está bien, porque se hace mucho con la postproducción. Claro, estupendo. Lo cortamos de esto, lo cortamos de esto después. No, sí, pero no, pero quizás lo dejo también. No, no sé. Sí, que está muy formal, ¿eh? No, pero a pesar de todo esto, la postproducción, o sea, lo importante es lo que vas a conseguir. Y después si le consigues más rápido y hay una herramienta, ahí hay un paso, en este caso es mi método, donde tú puedes dejar lo que puedes externalizar de V-Ray, dejarlo afuera. Que en V-Ray se encontrase tratarlo afuera y colección de color, mejor hacerlo afuera. Si esto vende todo más simple. Vale. Simple. Bueno, se termina la entrevista y sería bueno que le dieras un último consejo a todas las personas que están viendo este video, que quieren aprender 3D, que quieren aprender sobre 3D Match, que quieren aprender sobre V-Ray, qué consejos les pueden dar a esas personas que están comenzando para que su proceso sea más productivo. Bien. Lo que yo sufrí, es que muchos sufrimos hace 15 años, es que no había contenido educativo. Cada uno tenía que ver cómo empezar a aprender las cosas. Hoy hay libros, videos, no hablo de los míos, digo en general, hay videos, libros. Yo creo que invertir dinero en esto es importante si uno quiere hacer un proceso más rápido. Invertir dinero, invertir tiempo, hay muchos tutoriales y cursos gratuitos. Entonces, cada uno toma su camino. La suerte es que hay mucho para estudiar ahora y lo que yo, por lo menos los que les gusta mi enfoque fotográfico, yo concepto seguro, por lo menos de comprar mi libro y de comprar los otros libros que existen de V-Ray, de comprarlo todos, para tener cuanta más información posible. Existen muy pocos libros, entonces que se compren todo para tener cuanta más información posible, empezar a estudiar desde libros donde ya alguien antes ha hecho un trabajo de intentar una síntesis y de buscar el camino más rápido para conseguir una visión total del trabajo. Esta, la visión en la que siempre todo llevará más tiempo para conseguirla. Todos podemos aprender parámetros, 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 pero al final cada uno busca su visión general. Entonces, en mi libro yo trato esto, trato de intentar construir una visión general usando la fotografía como capa abstracta para manejar vida y de la forma más simple posible. No es una publicidad en mi libro, ¿eh? No, no, no. Es que realmente yo lo creo esto, desde el primer día que empecé a escribir este libro que salió después de años de entrenamiento con los chicos, veo que los comentarios que me envían la gente siente esto, o sea, beneficia en esta forma. Entonces... Sí, a mí me sucede también, desde que empecé a compartir lo que sé con las personas, este es un tema muy recurrente y por eso esta oportunidad me parece única, porque es hablar con una persona... no es que estás comenzando ayer con este tema y no tienes experiencia, es que ya tienes mucho tiempo depurando el sistema, depurando la manera de transmitir la idea y me parece que hay que aprovechar estos recursos, sobre todo cuando están tan bien trabajados, porque la información que vas a aprender de esta fuente, en este caso la tuya, o todos estos libros de Virrey, son información que ya ha sido procesada y no son cosas casuales, son cosas pensadas de estudiar y que tienen una idea, un propósito, una manera de desarrollar y luego una consecuencia. Y por último, ya que estamos terminando, bueno, recordarle a todas las personas que si quieren conocer sobre el libro, en la parte de abajo de este video, en la descripción hay un enlace para que puedan visitar todo lo que tienen para ofrecer Ciro, Chiro, lo siento, y bueno, darte las gracias por abrirme las puertas, ofrecerme un poco de tu tiempo, por invitarme a ser parte de la experiencia en Málaga y bueno, estoy muy, muy agradecido y espero también que las personas se emocionen también y sientan un poco de esto que yo también me enriquezco, para que también les sirva, se enamoren de esto y por supuesto te consideren como una opción para su especialización. Entonces muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y listo. Bueno, un placer tenerte aquí y ojalá se presenten estas oportunidades más seguidas. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.